Compadre, buscamos polinesios, que allí no vayan sus caminos. He tenido en mis manos la suerte de muchos amores, que los vientos un día se llevaron de mi corazón. Aunque dejan tristeza la vida no se ha terminado, la experiencia me dice que espere y que busque otro amor. Ven ahora que largo el camino, tú bien sabes quién he sido. Yo de ti sé que tienes los ojos tan lindos, tan lindos, y una tarde a ti me enamoraron al verlo nomás. Yo de ti solo sé que a mi vida darías de cura, si yo logro que tú te enamores de mí de verdad. Yo de ti solo sé que eres libre de querer, de también de olvidar. Y hoy vengo solo a hablarte de mi vida reina, dime tú lo que te cuente. Quiero corazón que tú me quieras, sabes que yo vivo es por quererte. Piensa que se está pasando el tiempo y siento que mi amor está sin suerte. Piensa que se está pasando el tiempo y siento que mi amor está sin suerte. Piensa que se está pasando el tiempo y siento que mi amor está sin suerte. En el tiempo de la novia mal querida. Y encontrarse una noche estrellada cantando y cantando, junto a aquellos amigos del alba rogando tu amor. Y seguir hasta abrir los versos aquella ventana, y al instante mirar en tus ojos la aurora de Dios. Y después recordar los olvidos, que la vida una vez me dejó. Y hoy vengo solo a hablarte de mi vida reina, dime tú lo que te cuente. Quiero corazón que tú me quieras, sabes que yo vivo es por quererte. Piensa que se está pasando el tiempo y siento que mi amor está sin suerte. Ay, pienso que se está pasando el tiempo y siento que mi amor está sin suerte. Ay, mira, corazón, nunca me dejes, mira que yo vivo es por quererte. Mira, corazón, nunca me dejes, mira que yo vivo es por quererte. Mira, corazón, nunca me dejes, mira que yo vivo es por quererte.